Buscando en los baúles me encontré El diario que algún día ella escribió Rosario de 1920 Aquella noche se asoma al balcón Y sin querer lo vio bajo esa luna Y nunca más lo pudo olvidar Entonces la vida como la brisa Casi sin prisa les concedió el amor Se vieron en el parque y en un bar Rosario, creo, perdía la razón Y el corazón la tiene medio loca Cuando su boca se abre para él Y así fue que todo pasó En solo un segundo fue amor Se ahogó en su mirada Temblaba su piel Cuando iba a encontrarse con él Entonces lo amó como alma Lo amó sin dudar, sin final Bajó desde el cielo Un ángel de luz E hicieron un pacto de amor Catorce de febrero Santa Fe Un tren que se hace trizas en el mar Rosario en un segundo vio en la vida Su ángel rey Su ángel rey entre el gemido del vagón Después entre la lluvia mundo real Sirenas con su ángel rey entre la lluvia Sirenas con su canto del horror Rosario tendida en la vía Se le iba la vida al lado de su amor Dos almas cayeron al mar Se fueron volando de acá Se ahogó en su mirada Temblaba su piel Temblaba su piel Porque iba a encontrarse con él Entonces lo amó como alma Lo amó toda la eternidad Cumplieron felices Su pacto de amor Distinto camino De eterno destino Selló para siempre El amor 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 Gracias.